Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice la palabra, confía en el Señor con todo tu corazón, espera en Él y Él hará. ¿Sabes cuál es el problema tuyo y el problema mío? Que solamente confiamos en Dios cuando las cosas están ocurriendo como usted espera y como yo espero. Ahora, cuando las cosas se salen de mi control, cuando yo no entiendo lo que está pasando, cuando las cosas están contrario a lo que yo quiero ver, realmente yo puedo confiar en el Señor. Y en este momento es que Dios quiere que usted y yo confiemos en Él con todo nuestro corazón, esperemos en Él, vayamos delante de su presencia, le pidamos dirección y aprendamos a esperar pacientemente en el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.